Regresamos Bebeto TV el más completo a esta hora Aquí se presenta cada día Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Cada día tratamos de llevarle un contenido muy especial Y siempre entregarle Bebeto como lo de hoy Yo entiendo que también invitados que son de la casa Y tienen pues su ardua labor De poner al público que está en sintonía A consumir su buena música Hay gente que se convierte de malo a bueno ¿De bueno o de bueno a malo? Ambas son correctas Sí, ¿verdad? Sí Porque a veces uno es malo Concho, me voy a poner bueno Son correctas Y a veces uno es bueno Oye, me voy a poner malo Uno es tan bueno que me voy a poner malo para la gente Entonces pasa esto con el artista que viene ahora Él se hacía llamar malo Malo Y ahora se puso bueno En vivo En Bebeto TV Alex Buena Junta Dale, vaya Algo bien extraño me pasa A mí que cambia un palabra en peso Ahora ahí Ojalá que usted me pueda entender Que todo lo que digo termine Arse, arse, dis, arse Baila pegadito a pagar la dure Soy de vacaciones o paga un tour ¿Dónde está tu marido? Buscarme YouTube No voy al baldero pues vivo pelús Me lavo mi pelo con gris y champús Si te caigo más, tira por WhatsApp Si me hablas feo, te miento a tu marcha Es una dieta y no puedo tragar Sin menos beber, sin poco fumar Me acuerdo en Nueva York, estoy que a trabajar Sentó las esquinas me puse a cantar Son sin ley, me puse a inventar Watch me, watch your night Conoce una tiba que habla portugués Me dice moreno, tú falas francés Yo solo me río y me pongo a pensar Muchacha del diache que yo a falar ¿Y cuál es tu nombre? Me dijo Alina Oye, ahora pa'lante tú eres Alina Baila conmigo, mi Alina Tú no me escuchas, es Alina Yo soy Virgo y tú libras Vámonos pa'lbar, Alina Agarctarnos de tequinas Duermi, dura, eterninas Cásate conmigo, Alina Ay, Alina Ay, Alina Tengo pizza de paseos Pa' casarme con quien no peo Y ya salí del péredes Pero ahora también ateres Y no voy a hablar de políticas Ni de pelotas Ni de físicas Lo que quiero hablar de Tis, tis, tis Y estar contigo Tis, tis, tis Y que cuando haga frío Mi Alina Teto abrigo Contigo no quiero líos Y preséntame a tu amigo Porque yo no soy celestión Pero no soy bomboletión No te quiero por papeles Te lo juro por los pérez Yo te quiero para siempre Press, 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 press Y me abrace para siempre Press, 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 press Ay, Alina Qué bueno tú cocinas Prepárami arepitas Pero que sea de harina Ay, Alina Qué bueno tú cocinas Prepárami arepitas Pero que sea de harina No te quiero por papeles Te lo juro por los pérez Yo te quiero para siempre Press, 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 press Y me abrace para siempre Press, 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 press Ay, Alina Qué bueno tú cocinas Prepárami arepitas Pero que sea de harina Ay, Alina Qué bueno tú cocinas Prepárami arepitas Pero que sea de harina ¡Qué sabor! Buena junta Y bueno que está esa vaina Alex, buenas juntas Diferencias urbanas Yo tengo la fórmula Y tú también No quites, te, 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 te Me quites, 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 te, te Tú Diferente Bueno, eso ¿Te gusta esa, te gusta Lorena, la harina? Ay La harina Qué bueno tú cocinas Prepárami arepitas Pero que sea de harina Ay, Marina Qué bueno tú cocinas Prepárami arepitas Prepárami arepitas Pero que sea de harina Ay, mi madre Se la comió buena junta Con este tema Está bueno, eh Está bueno Está bueno ¿Te gusta la de ella? Me gusta el jocoso Y también tiene pues su gran Picardío para conectar ¿Cómo dice? Ah Alina Alina Qué bueno tú cocinas Prepárami arepitas Pero que sea de harina Ay, harina Harina Esa vaina está buena Compadre Me encanta Oye una cosa ¿Con qué tú vienes ahora? ¿Qué invitado tú me traes a esta plataforma? Alex Lo primero es que quiero darle muchas gracias a Dios Amén Porque nos da la oportunidad De reunirnos y compartir Sí Con hermanos que la vida Nos presta Sí Dios me des Del grupo Mío Está aquí Está aquí Bueno Que pase entonces Ese verdugo El señor Dios me des Yo quiero entonces ponerme Nuevecito De cajeta Nos fuimos Esto es Bebien TV Suelta la Joaquín Me siento chilling Chilling Bonito lleno de feeling Con la pinta nueva De lo que está la cabeza Y me siento chilling Chilling Bonito lleno de feeling Con la pinta nueva De lo que está la cabeza Enamorado estoy Ahí Dios De tu beso Mi amor Contigo soy nuevo De un besito de cajeta Enamorado yo estoy Ahí Dios De tu beso Mi amor Contigo soy nuevo De un besito de cajeta 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 Gua, 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 gua. Gua, 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 gua. de cajeta, de cajeta, de cajeta de cajeta, de cajeta, de cajeta de cajeta, de cajeta, de cajeta Bebeto TV Envibora Bebeto Buena Junta, Alex Un abrazo maeño Un abrazo maeño Papo, recoge Papo, recoge Suena ahí, que sabor Papo Puede ser sweet De cajeta, de cajeta, de cajeta Cono de cajeta, de cajeta, de cajeta De cajeta, de cajeta, de cajeta Bajo de cajeta, de cajeta, de cajeta ¡Ay, mi madre! ¡Echa pa' acá, Albert Dolly! Tremendo exitazo, Raimundo Arabella y Lorena de De cajeta, de cajeta, de cajeta De cajeta, de cajeta, de cajeta ¡Nuevecito! De cajeta, de cajeta, de cajeta ¡Yo estoy, yo estoy! De cajeta, de cajeta, de cajeta De cajeta De cajeta Bueno, bienvenido, Diomedes y Alex Buenajunta A Bebeto TV Buenas tardes Saludos, Bebeto Contentísimo de estar aquí Con mi hermanito querido Alex Buenajunta Sí Nosotros somos de Mao, los dos Ajá Pero yo conocí a Alex aquí en la capital Ok Sí, yo no lo había visto allá en Mao Pero nada, es un hermano que la vida me ha regalado Un hermano que yo quiero muchísimo Y que respeto muchísimo su talento Y siempre dispuesto a cooperar con todos los artistas que se le acercan Tú sabes que ahora que él dice esto, Bebeto Cuando ustedes hicieron la grabación de ese video Se muestra, se siente esa amistad Y sobre todo el video quedó bonito Porque se ve que ustedes lo estaban inventando ahí Que lo crearon ahí Y que se sentaron y lo pensaron Lo bendito que la gente recibe eso muy bien de lo que tú estás hablando Dios No, 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 eso fue un palo Nosotros cada vez que nos juntamos es gozado de verdad Bastante Oye una cosa Oye una cosa, me decía Dios de la mitad de cámara Que ese que está ahí, Alex Malajunta, ahora Buenajunta Sí Es capaz de grabar todos sus instrumentos para su tema Escuchen bien Así es O sea que él graba la tambora Sí Graba la guira A la mitad Le ponme el piano Sí Ponme el cachimbo Sí Ponme la guitarra Sí Ponme la trompeta O sea, estamos frente a un Saxofón 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 también, todo No, pero eso no se queda ahí Lástima que le puedo hacer una demostración aquí, primo hoy Porque ese muchacho toca todos los instrumentos que graba Dios Y es una máquina de producir Porque todos los días hace un tema nuevo Yo no sé cómo lo logra Pero ya él tiene un músculo, un ejercicio ¿Cómo se logra el tema de cajetas, Alex? ¿Cómo nace ese tema? Es una idea que Dios me tenía hace mucho tiempo Y siempre que estaba en el estudio Me decía, Alex, tengo un temita por ahí Y el corrito va a salir que es de cajetas, de cajetas Y yo, ok, vamos a hacerlo Entonces un día Estuvimos ahí O sea, pasábamos la tarde completa en el estudio Y le digo, óyeme Voy a arrancar con un tema Sí Y le vamos a meter el corrito Sí Entonces yo hice la estructura completa Le metí el verso Porque Dios me tenía nada más que tenía el coro El coro Sí Él tenía el coro Entonces yo empecé y le dije, óyeme Hoy yo me siento chillin Y miramos como que Ah, pero ahí Yo me siento chillin, chillin Bonito lleno de feeling Con la pinta nueva Pero que ese corito de cajeta Yo solo escuché Escuché un método de grabación Unos cristianos Que estaban Para que tú veas como una cosa Oye Ese es de Dios Sí, porque el cristiano estaba hablando Que él se siente nuevo de cajeta Que aceptó a Cristo Y eso A mí se me quedó ese corito Sí Y salió esa otra canción Hay que tener una persona como Alex Que sabe inmediatamente identificar lo que tú quieres Nada más con decirle algo O pensarlo Y graba todo ahí mismo El bajo Sale barato con él Esa amistad sale barata Lore Ninoa Bueno y qué bien Que lo recibamos hoy Lunes Iniciando la semana Esa combinación de Alex Buena Junta Y Dios me Dios me desvía Que es Dios Hizo un milagro con él Y de verdad Es un hombre muy bendecido Amén, amén, amén Qué más decir, Bebeto No se queda ahí ¿Siguen trabajando en conjunto? Sí, claro Nosotros siempre Incluso vienen unos temas por ahí Siempre Mira Yo quiero que me den una fanfaria A los músicos de Guayaquapela Denme una fanfaria A mi yo ¿Están sobados? Denme una fanfaria Sabroso, sabroso Sí Porque Hay que ser justo Hay que ser justo Dios me Estuvimos clamando Por una pensión Para este artista dominicano Y a través de Luis Medrano Y el presidente de la República Luis Sabinader Se ha conseguido esta pensión Ya hace unos meses Pueden decirle Que ella Dios me Cobró su primer cheque De la pensión Claro Hay que decirlo Porque no es un delito Ramundo Hay que decirlo Que se cumplió La palabra y la promesa Porque a veces Sale la pensión Y nunca llega el dinero Es una promesa Qué bueno Ramundo Que ella Dios me Tiene su cheque Y ya le llegó Su primer cheque La música La música es muy incierta Sí Sí Johnny Montaño Me enseñó a mí Que el dinero De la música Tú cuentas con ello Cuando lo tienen aquí Exacto Es verdad No puedes ni siquiera Coger fiaos Pensando Que el tal disco Se pegó Es verdad Es verdad Pero mira Qué interesante Un consejo Para todos los músicos ¿Cómo te sientes Dios me Ya que te salió Tu cheque Cuando lo viste Qué alegría tiene ¿Qué pasó ahí Con Dios me Wow Papo Ya llegó la vaina No Y da tranquilidad Tú entiendes Entonces uno sirve También para otras Para otras personas Pero mira Bebeto Más que el económico Estamos viendo Un hijo de Dios Con un ánimo Un gozo Una alegría A pesar de todo Lo que sabemos Que ha pasado por salud Y mira como tú Irradias eso Tú estás mandando Un mensaje Dios me dice Que no importa Las adversidades Por las que estemos pasando Así mismo No importa el tamaño Del problema No le digas a Dios Lo tan grande que el problema Dile al problema Lo grande que Dios Amén Y eso tú has hecho hermano Cuéntame Amén ¿Cómo te sientes espiritualmente? Yo me siento Muy muy bien Y muy diferente Amén Como yo era antes Amén Ahora yo no pienso Tanto en el Dios Yo pienso ahora Como en servir a los demás Y hacer feliz A todo el que me rodea Amén Que bueno Eso lo dice bien Porque cuando yo lo llamo Digo Dios Quédate tranquilito allí En la oficina Que cuando te toque tu turno Yo vengo a buscarte Me dice no Es que yo soy fan De Marajunta Yo soy fan De Marajunta respondió ¿Qué usted respondió? Yo soy fan de él Amén Franklin Núñez Que está aquí De capitalnews.com.do Yo estoy rogando también Para ver si Dios Se puede hacer Un trasplante Ya también De riñón Me gustaría Vamos a hacer Para que Ya está haciendo Los aspectos Háblame de eso Si estamos trabajando En eso Mañana tengo Una cita Amén Si Como empezamos A dar los pasos Si Y yo creo que si Si Dios me tiene a mí aquí Es porque Él quiere que yo siga Yo creo Vamos a orar Vamos a orar por eso Yo creo que si Ramundo Yo creo que si Que el pueblo dominicano Vamos a seguir orando Por Dios Ojalá se produque Este trasplante Ojalá se lo ha hecho A muchísimas personas Y lo vamos a hacer De corazón Ya conversé con Papo Tras de cámara Y yo creo que Esto no es un asunto De que Solamente de palabra Si no es de acción Lo que hacemos aquí Y yo sé que los artistas No es culpa Ramundo Se van a unir En esta cruzada De que Dios Como dice él No todo el mundo Está tocando Y que dura dos semanas Sin tocar No se tambalea Cualquier economía En el tesorio Él lo ha hecho Con mucha dignidad Y así lo vamos a hacer Cuando algún día De estos Se produque ese trasplante Vamos a estar ahí De la mano con Dios No vamos a estar Haciendo fiesta Ni nada No, no Pues Dios Tampoco merece eso Vamos a buscar Los recursos necesarios Para hacerle Ese trasplante A Dios Yo sé que Dios Lo va a permitir Porque eres un tremendo Ser humano Gran artista dominicano Que hay que apoyarte En todo lo que hay que hacer Tú acabas de decir Lo primordial Dios me dice No Esto es una cuestión De algo económico Esto es cuestión De un donante Es una cuestión De Dios Que ponga en el corazón De alguien Que sepa Que lo pueda hacer Y que sea compatible Contigo Porque más como dice Bebeto Más que de dinero Esto es de Dios Porque va a aparecer Esa bendición Y yo sé que sí Porque tú eres un hombre bueno Y Dios Un Dios bueno Un Dios de misericordia Y sabemos que tú Lo vas a recibir Aquí vamos a dar gracias Tú te vas a parar A dar testimonio De que Dios lo hizo Si Dios me tiene aquí parado Es porque Él tiene su propósito Y que todo se va a resolver Yo soy el primero Que tengo fe en eso Amén Lo más lindo mío Fue este que pasó Amén Porque mira Mira quién me acompañó Don Pedro Guerrero Ajá Uno de los más grandes Si no el más grande En el mundo Don Pedro Guerrero Wow Qué bonito Dime Ven Franklin Entra Ven Franklin Entra para acá Ven Franklin Ven acá ¿Qué tal Franklin Núñez Cronista deportivo? Tú eres home club aquí Dime Franklin Gracias No, no Contento y feliz De ver a Dios Y decir que esa foto Me llamó mucho la atención Ajá Porque Pedro Guerrero Sobrepasó también Una situación de salud Ah claro Una operación delicaísima En el cerebro Y ahí está Pedro Visto y goleando Y duro Y duro Y hablando muy coherente Y riéndose con todo el mundo Filmando autógrafos Y todo eso Qué bueno Qué bueno Cómo te recibió la gente Me decía Papo La euforia de la gente Dios me des En ese evento Que hiciste con Ramito Reyes Allá A mí se me acercó una persona Y me dijo Pero ven acá El día entero En este festival Los muchachos Voceando muchísimas cosas Y viene este viejito Y acaba ¿Quién? 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 A mí Oye Y viene este viejito Y pone a la gente loca Ay Pero ¿Para qué fue? ¿Para qué es? ¿Y tú canta el tema? De Peñazoazo ¿Y quién que viene ahí? Ah pero Edward Oh Ah Ah llegó El doctor Leonel Fernández Profesor Llegó ¿Cómo está usted profesor? Ey 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 Ante todo Saludo Buenas tardes Yo estoy viniendo acá por aquí hoy Que está Biomed Y está Alex Buenajunta Sí Sí Oh Lo está acabando Raimundo Después que era de ellos ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto iba a molestar Ese señor a nuestro despacho? Ah ¿Iba mucho a molestar? Tanto él Como El otro traidor Ey No Déjelo ahí Déjelo ahí No, no Déjeme decirle El traidor Déjelo Su amigo inseparable ¿Cuál? Luisín Luisín también Nosotros lo llevamos A la Cámara de Diputados Luisín Luisín Le escribo Por WhatsApp Me dejen visto Todo el tiempo Caramba Cuando uno sale del poder Es una cosa grande Increíble Este programa Es una tribuna Me di Qué raro ¿Dónde está el que le dicen Ya que es? Sí Esto es una tribuna Del gobierno Sí Oye una cosa Aquí está Diomes Yo le entiendo Que usted está relleno De comerciales Ahí veo que En todos los braves Yo observo todo Bueno que usted Me cerró muchas cuentas Tú Turismo para todo Eso es increíble Déjeme saludarlo Ahí va a saludar El doctor Lole Fernández A Diomes Y a Buenajunta Ahí está el doctor Y anda muy deportivo hoy Cosa rara en él Sí Con sus tenis Sí Mira que Sí Déjame ver Ahí está Me siento ¿Cómo le dicen a usted? Buenajunta Ah usted Que le decían Junta mala No no Mala junta Ahora es buena junta Feliz, contento Saludo a los muchachos Dios me dé Conocí mucho a tu papá Gran músico Le decían Papo ¿No? Gran amigo Yo recuerdo yo pequeño Siempre veía que ensayaba Con Cuco Valoy Sí Iban a ver Yo estaba muy pequeño Sí en el club Mauricio Baez Ensayaba muchas veces Me siento contento Nunca te había visto De manera personal Y me da un gusto Conocerte Igual Sí De llegar el presidente Donel Fernández Al poder en el 28 ¿Qué beneficio Tendrían los artistas Dominicanos A nivel de pensión Presidente? No, no Lo primero que empiezo Contigo es Para ponerte Director General Del Canal 4 Hugo Ahora No Mire Aquí yo tengo Aquí está el boludo Ya yo vi que no va a dirigir el 4 Mire Usted sabe el que está Ruiz 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 Andaba de nosotros Ajá Eso era para aquí y para allá Andaba de Ruiz Ruiz El pequeño Sí el pequeño amigo mío Sí que esté en el 4 Entonces ese puesto Yo lo tengo para usted reservado Ah bueno Diablo Yo pensé que Y hay una persona aquí Que siempre ha sido leal conmigo ¿Quién? Que maneja los deportes Uno de los economistas deportivos Más completos Franklin Núñez Franklin Núñez Ese es suyo Ministro de Deportes Lo que faltan Es tres años y meses Pero dígame A nivel de pensión ¿Cómo se hace gobierno Para los artistas? Ahí me voló el tema De una vez No mares No mares No mares ¿Cómo se llama El manager de Dios Está por aquí Ese es Papo 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 ¿Cuál es? El Bahí Usted es Ese niño Caramba Salud Ahí está Va a saludar a Papo Ahí está Mira Rebotó Le prometo Que todos y cada uno De los bailes del gobierno Serán tocados por Dios Ah Que usted es fanfario Muchaño Fanfario Pero la pensión Pero la pensión Pero la pensión Sigue mareándome Lo que no prometo Que El que sea varón De este programa Vaya a presentar Pero Las dos Presentarán Y más después Que vino con esa ropa Que color tan lindo Lorena Vino de él Lorena Todos Ok Ah Le pregúntale tú Es un mareo completo La pensión Fue lo primero Que le preguntaron La pensión La primera Porque No porque sea Otra cosa El mayor De la orquesta La pensión Es el primero Si Usted sabe Que el padre Del murió Joseito Mateo No 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 le digas Si Entonces Ven Ángeles Bueno Mire Que usted está Veniendo de Venezuela Ahora que hay una extradición Que el hombre se fue Que se lo llevaron Usted no dice nada De eso nunca Mire Yo tengo muchas Ocupaciones Para hablar de eso Pero usted estaba allá ¿Eh? Usted estaba allá Es un tema Que no hay que tocarlo Bebeto No hay necesidad Aquí está Dios Me dejando alegría Bueno Pues gracias Profesor Ok ¿Usted me está hablando de eso? Si Yo no tengo que ver nada Con eso ¿Y por qué usted no dice Que su gobierno Quiere unir este país Con Haití? Ey no De eso hay Ey Profesor Nos vemos Nos vemos Profesor Déjelo ahí Ya Ahí está usted Mire Jonsito Profesor Un niño De 15 Nos fuimos entonces En ese tiempo No había necesidad De Viagra Era Profesor Gracias Vamos al 28 Muchas gracias En el kilómetro Lo va a acompañar Lo va a acompañar Ahí se va con Dios Dios Gracias por estar aquí Se fue con el profesor Emil Fernández Ahí está Dios Desde el artista Una participación especial Hoy en el mundo En Bebeto TV Alex Mucha suerte Saludar a Marina Frías Marina Frías Que está trabajando Tu carrera también Te queremos mucho María Y quiero agregar algo Por favor Quiero motivar A las personas Que están empezando En esta carrera De la música Yo ahora estoy residiendo En Nashville La ciudad de la música En Tennessee Y fui agraciado Con un premio Ajá Muy prestigioso Que se llama Premios Talentos Latino Ok En Nashville En Nashville Tennessee Ok Y fui agraciado Con el premio Con merengue En música tropical Que bueno El merengue vive Entonces El merengue Vive donde sea Hay mucha gente Que yo escucho Muchas veces decir No porque merengue Señores Nuestro merengue Nuestra música Es querida En todos los lados Del mundo Usted no se imagina Yo estoy tocando Gracias a Dios En Tennessee Todos los fines de semana Y cada vez Que empieza el merengue La gente sube a bailar Bueno No se dejen llevar De muchas promociones Que dicen que no Eso no es así Así que se lo digo yo Que vivo allá Y vivo de eso Bueno Ramundo Nos fuimos entonces Bueno que bueno Nosotros todos Nos vemos un día Lunes como hoy Iniciando la semana Iniciando con buena música Con un productor Del merengue Con nosotros Alex Buena junta No se si fue amor O un despecho Porque está claro Que ahora estás muy dentro Está en mi corazón Aquí en el pecho Revoluteándome Aquellos sentimientos Recuerdo aquella noche Cuando nos besamos Mi cuerpo helado Aquí a mi lado Desde ese día En otra mujer No he pensado O estoy loco O estoy enamorado Dímelo tú ¿Qué puede hacer? Con ese loco Que solo pensé en tu piel Dímelo tú ¿Qué puede hacer? Ay dime dónde No podemos ver Ay dime, dime, dime ¿Quién la disco O en el cine? Ay dime dónde Mi bella dime Ay dime, dime, dime ¿Quién la disco O en el cine? Ay dime dónde Mi bella dime No sé si fue amor O un despecho O un despecho Porque está claro Que ahora estás muy dentro Ay dime, mi corazón Aquí en el pecho Revoluteándome Aquellos sentimientos Recuerdo aquella noche Cuando nos besamos Tu cuerpo al lado Aquí a mi lado Desde ese día En otra mujer No he pensado O estoy loco O estoy enamorado Dímelo tú ¿Qué puede hacer? Con ese loco Que solo pensé en tu piel Dímelo tú ¿Qué puede hacer? Ay dime dónde No podemos ver Ay dime, dime, dime ¿En la disco o en el cine? Ay dime dónde Mi bella dime Ay dime, dime, dime ¿En la disco o en el cine? Ay dime dónde Mi bella dime Ay dime, dime, dime ¿En la disco o en el cine? Ay dime dónde Mi bella dime Ay dime, dime, dime ¿En la disco o en el cine? Ay dime dónde Mi bella dime Alex Buenajunta Alex Buenajunta Ay mi madre Diferente Un genio creativo El hombre toca de todo Ay dime, dime, dime En la disco o en el cine Ay dime, dime, dime En la disco o en el cine Ay dime, dime, dime Ay dime, dime, dime En la disco o en el cine